Padrón Mi santísima palabra, mi madre, hasta mi padre y nos acompaña donde estoy No me encuentro en malo porque soy preyente, soy buena gente, me atacó sin razón Ha habido tiempos malos pero nunca me he rajado, la ley se lleva a mi padre, no sé qué devolver Por lo pronto seguiremos trabajando, el mercado no ha caído la gente, no hay que atender Me conocen como el Iváncillo y aquí estamos a la orden Tengo familia y por ellos doy la vida, mi esposa y mi madre la llevo en el corazón Sin olvidar lo más valioso de mi vida, esos son mis hijos, ellos son mi adoración Seguido me divierto en carreras mientras tengo, carros o caballos, la verdad soy pasión Seguido lo apostamos y no lo hacemos con miedo, yo siempre estoy seguro, no dudo mi decisión Ha habido tiempos malos pero nunca me he rajado, la ley se lleva a mi padre pero sé qué devolver Por lo pronto seguiremos trabajando, el mercado no ha caído la gente, no hay que atender Me conocen como el Iváncillo y seguimos a la orden Un saludo